Un saludo para todos mis hermanos latinoamericanos, Colombia contra Inglaterra, partidazo de octavos de final. Dos ilusionantes el partido de esta fecha a la Selección Nacional de Colombia ante Inglaterra. Ojalá que esto no se vaya para largo Marito porque tengo que ir a hacer un par de compras todavía, los souvenirs no los tengo todos todavía. A mí también me faltan algunos de ellos. Gracias por ver el video. Habitual partícipe de las grandes competencias en Esparta de Moscú nos permitió conocer este estadio tiempo atrás, Mario, pero engalanado para el Mundial es otra cosa. Lo que pasa es que este estadio está construido específicamente para las temperaturas de esta zona. La Selección Colombia saldrá al terreno de juego con este once. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísimas por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Inglaterra que saltará al terreno de juego con este equipo. Así como lo vemos, cinco en el fondo, tres jugadores en la mitad de la cancha con una intención de ir a buscar a dos que en punta se estarán peleando. Yendo seguramente en el cuerpo a cuerpo permanentemente. Mario, repasá la historia. Cuánto gran goleador que tuvo Inglaterra, ¿no? Recientemente Lineker, Shearer, Owen, Rooney. Pero no caza nunca contar con un gran equipo que sea protagonista en las grandes citas. Ese es el gran problema que ha tenido casi siempre Inglaterra. Siempre se dice que cada vez que llega un evento de estos especiales, como una Copa del Mundo, Inglaterra tiene que estar. Pero resulta que la primera de cambio siempre se queda afuera. Y el único mundial que ganó fue de mentirita con un gol misterioso. Bueno, pero ahí tiene la Jules Rimet para contar. Sí, bueno, pero tampoco se puede regalar un campeonato del mundo. Jordan Henderson. Transporta la pelota, zona de ataque. Muy buena entrada, la pelota al costado. Jordan Henderson. Ahí está Harry Kane. Ahí está Dele Alli. Inglaterra que busca el arco rival. Henderson. Gol. No un cuarto gol en el partido. Ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o ven muchos golpes. Desde esa zona, Mario, difícil, el arco era para fusilarlo. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaban delante del arco solito. A ver si lo ganó. Quedan para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Siguen celebrando en la parcialidad inglesa la ventaja de su seleccionado. Davinson Sánchez. Uribe. Jesse Lingard. Hay muchísimo espacio para Inglaterra. Jesse Lingard. Se vio un soque de arco. A ver, a verlo de nuevo el gol que los ha puesto en ventaja. Las opciones eran suficientes como para que eligiera cualquiera, pero no. Vio el hueco a la izquierda del arquero y con un toque suave la mandó a guardar. Juan Cuadrado. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Asli Lingard. Se acerca y crea peligro. El balón está suelto. Sterling. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Sterling. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Recibe la bocha. La puede definir. David Ospina que rechaza la pelota. Ahí de cabeza la pelota del compañero. Asli Young. Buen pase para Harry Kane. Ahí avanza la selección de Inglaterra. Llegó la bocha a la área y la rechaza. Rodríguez. La devolución a su compañero. Sánchez. Aquí puede haber una oportunidad. Rodamel Falcao. Gana bien esa pelota sobre el costado. Ese es Dele Alli. Corta bien esa pelota. ¡Viva! Jamez. Avanza el equipo colombiano. Jesse Lingard. Ashley Young. Davinson Sánchez. Davinson Sánchez la intercepta. La acaban de sacar la pelota. Se le escapa la pelota después de la entrada. Asli Young. Jordan Henderson. La tiene Dele Alli. Jesse Lingard. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Sterling. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. ¡Qué bien que le pega con cuanta calidad! ¡Qué belleza le dan al fútbol a esta clase de goles! ¡Ojo que vamos a ver a la gol desde otro ángulo! ¡Y con esto el marcador está a dos goles a Ciro! Sánchez. ¡Vámonos al entretiempo! El marcador dos a cero. ¿Cómo poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador cuando lo que ha hecho ha sido excepcional? Está claro que va a ir para el tercer gol. Lleva dos, está jugando muy bien. Y encima el equipo está ganando. Comienza el segundo tiempo del partido. Nos ponemos las pilas junto a los colombianos que lo mueven. Regín Sterling. Kane. Sterling. Sterling. Muy buena devolución. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Henderson. Rápidamente devuelve la pelota. Inglaterra que busca el arco rival. Fácil recuperación del balón. De nuevo se apoya en su compañero. James. Yogan Mojica. Se acerca a zona de ataque. Rodríguez. La pelota voló por ahí. Facilidad total para el arquero. De aquí en más. 30 minutos le queda en el partido. Llega cortando bien y recupera. Han perdido la redonda. Entra el jugador y quizá tenga una. Falca va a definir. Golazo. Ruje Colombia con el Tigre. Qué pedazo de gol, monstruo. Ha caído el gol. Un baldazo de agua fría. Es que el gol puede caer en cualquier momento. Pero nunca pensábamos quién lo podía llegar a hacer. El partido por ahora. Dos a uno. Jesse Linga. Jordan Henderson. Se acerca y crea peligro. Jesse Linga. Otra buena pelota, compañero. Hoy está iluminado. Uribe. Uribe. Johan Mojica. Rodríguez. Quizá por acá encuentre la oportunidad. El centro, Ross. Por eso es el guardameta de este equipo. Jesse Linga. Sterling. Ahí avanza la selección Inglaterra. Gran centro. Muy buen centro. Ahí le queda un compañero para definir. Ahí está la pelota de cualquiera. Santiago Arias. Juan Cuadrado. Radamel Falcao. Lleva la pelota a zona de peligro. Le pega, le pega. Enorme importancia detrás de este tiro de esquina. Es un cambio adecuado. Queda claro. Hace falta piernas frescas en la cancha para mantener el dinamismo. Se ve en el tiro de esquina al área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Impresionante la defensa. Uribe. Radamel Falcao. ¡Bel disparo! Ese balón que queda en el muro del fondo. Señoras y señores. En dos minutos se termina todo. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Le acaban de sacar la pelota. Ya lo vieron. Dos minutos más. Le suman al partido. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. Se ha terminado este partido. Señoras y señores. El árbitro señala el final. Se queda Colombia según FIFA 18. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó.